Hola amigos, bienvenidos a su canal HogarTV y bienvenidos a nuestro programa Sabor en Casa. Mi nombre es Pilar Beltrán de Moca Postres y Café y el día de hoy les tengo una receta deliciosa, el mousse de frutos rojos, un postre muy tradicional, muy rico, muy apetecido por niños y grandes y sobre todo nos sirve para cualquier evento o cualquier cosa que tengamos en casa o para unas onces bien especiales. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Listo, para nuestro postre de hoy el mousse lo podemos hacer en batidora o con licuadora. Vamos a utilizar nuestra batidora estrella. Lo primero que hacemos es colocar la crema de leche. Vamos a colocar toda nuestra crema de leche en el bol. Adicionamos la leche condensada. Vamos a adicionarle 200 gramos de leche. Se recuerden son 250 gramos de crema de leche, 200 gramos de leche condensada, 200 gramos de leche. Vamos a batir un poquito estos tres ingredientes para que se nos integren. Listo, es solamente un poquito nomás para que se nos integren. Y tenemos nuestra mermelada mermelada o mermelada, no porque es más bien con moritas enteras. Entonces, es un dulce de mora natural. Hecho en casa, que se prepara con la fruta, la morita bien lavada, la ponemos a cocinar con poca agua y con bastante azúcar. Entonces, adicionamos este dulce de mora, delicioso que además es el que le va a dar el mayor color al postre. Y adicionamos nuestro dulce de fresa, que se prepara de la misma manera. Lavamos bien las fresitas, se pueden enteras o se pueden cortar por la mitad y se ponen a cocinar con poquita agua y con bastante azúcar, un pocillo de azúcar aproximadamente. Y vamos a adicionar un poquito, un chorrito de caldito de almíbar de cerezas. Para este proceso, vamos a hacerlo manualmente, porque la idea no es que se nos desbarate la fruta, sino más bien conservar las moras y las fresas. Entonces, lo ideal no es sobre batir el postre. Entonces, de manera envolvente, vamos a revolver nuestros ingredientes con las frutillas, frutos rojos. Y por último, esto queda de un color espectacular. Y por último, vamos a agregar nuestra gelatina sin sabor, que tenemos previamente hidratada. Ya saben, 35 gramos de gelatina sin sabor, se hidratan en agua fría, se revuelve, se coloca al microondas durante 30 segundos, la sacamos, la revolvemos para terminar todos los grumitos que se forman. Volvemos otra vez a colocarla unos 20 segundos. Y la idea es que la gelatina nos fluya de esta manera, que no quede grumosa y que quede una textura así. La dejamos enfriar un poquito, porque lo ideal no es aplicarla caliente, sino más bien atemperada. Y para eso sí vamos a mezclar un poquito, para que nos quede bien integrada la gelatina a la mezcla de nuestro postre. Entonces, vamos a colocarlo a batir en bajo, y voy adicionando la gelatina sin sabor. Y listo. Como les dije, lo ideal no es sobre batirlo, entonces vamos a terminar con el movimiento envolvente, para que se nos mezcle muy bien. Esto tiene un color hermoso. La combinación de frutos rojos. Lo podemos colocar en un molde redondo, desmoldable, para ponerle después nuestra salsa, porque hemos reservado un poquito de dulce de mora y un poquito de dulce de fresa para nuestra decoración. En el refrigerador debe estar aproximadamente dos horas y media, hasta que tenga la consistencia ideal para desmoldarlo o para porcionarlo. Entonces, yo voy a sacar porción por porción, entonces en esta ocasión, lo voy a colocar en este moldecito, para poderlo porcionar posteriormente. Llevamos al refrigerador y posteriormente veremos cómo es la presentación, el emplatado y la decoración de nuestro postre. Bueno amigos, ya nuestro mousse de frutos rojos ha estado en el refrigerador por más o menos dos horas. Ya nuestra textura está adecuada y el resultado es este delicioso mousse que tiene trocitos de fruta por dentro. Para la decoración de este postre vamos a usar un dulce de fresa natural, vamos a colocar un poquito de dulce de fresa, vamos a colocar un poquito de dulce de agrass. Como este es un postre de frutos rojos, pues ustedes pueden ponerle la mermelada o los dulces de frutos rojos que quieran. Este es un poquito de dulce de mora. Y vamos a terminar la decoración con una deliciosa cereza. Riquísimo. Y para hacer estos ricos dulces, ya sabemos que utilizamos frutas silvestres, frutos del bosque, se cocinan con muy poquita agua y con bastante azúcar. Se puede decorar con solo dulce de mora si quieren, con solo dulce de fresa o con esta combinación de frutos rojos que queda absolutamente delicioso. Espero que les haya gustado el programa del día de hoy y todas nuestras recetas. Recuerden, mi nombre es Pilar Beltrán de Mocapostres. Síganme en mis redes sociales, arroba mocapostres en Instagram o arroba mocapostres en Facebook. El teléfono es 316-758-8860. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.